Fiscalía Española solicita prisión de dos años y medio para Luis Rubiales por beso sin consentimiento a Jenny Hermoso. La Fiscalía Española solicitó dicha pena para el expresidente de la Federación Española de Fútbol, quien será juzgado en una fecha aún por definir, acusado de un delito de agresión sexo*** por el beso en sí y otro de coacciones, por haber presionado a la deportista para que justificara y aprobara el beso que en contra de su voluntad había recibido. Tras la final del Mundial en Sydney en agosto del 2023, según indicó el Ministerio Fiscal, el cual también solicita una condena de un año y medio de prisión por un delito de coacciones para el exdirector técnico de la Selección Femenina, Jorge Vilda, para el exdirector de Marketing de la Federación, Rubén Rivera, y para el director de la Selección Masculina, Albert Luque. Además de la pena de prisión, piden para Rubiales inhabilitación especial para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de condena, que se le aplique la medida de libertad vigilada durante dos años y la prohibición de comunicarse con la jugadora y de acercarse a ella a un radio de 200 metros durante cuatro años, además de indemnizar a la víctima con 50 mil euros. De acuerdo con el medio relevo, la Fiscalía argumenta que Rubiales sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos y de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de ella, le propinó un beso en los labios.